Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. En el municipio de San Carlos, a Zatate ya han activado el centro de operaciones de emergencia, según lo indica nuestro colaborador Carlos González. En el comunicado de prensa realizado por la Municipalidad, indica que recientemente se llevó a cabo la conformación del COE, donde la Municipalidad, en conjunto con las diferentes entidades y organizaciones con presencia en ese municipio, llevan a cabo coordinadamente la ejecución de todas las medidas establecidas por el Gobierno Central y distribuidas por el Ministerio de Salud Pública para evitar la programación del COVID-19. El COE, entre sus primeras acciones, a la población de ese municipio solicita no visitar ni permitir visitas de familiares y amigos. Sabemos que la Semana Santa, por tradición, ha sido una época de unión familiar. Este año la situación actual permite al amor ser mostrado por la distancia que guardemos unos a otros. 2. Pedir a nuestros familiares que radican o trabajan fuera de ese municipio abstenerse de ingresar. 3. De hacerlo, se verán obligados a guardar cuarentena y no podrán salir a las calles. 4. Se prohíbe el turismo. 5. Visitas a playas, centros turísticos, ríos y todo lugar que aglomere personas. Todos deberán estar encerrados. 6. Policía Nacional Civil realizará recorridos para verificar el cumplimiento a esta medida. 7. Se prohíben las actividades religiosas que reúnan grupos. 8. Los guías espirituales también forman parte del COE. 9. Ellos realizarán las recomendaciones necesarias a sus feligreses. 10. Que de carácter obligatorio o urgente, el uso general de mascarillas al salir a la calle. 11. Asistir al mercado, banco, municipalidad y toda institución comercial. 11. Todas las instituciones y comercios tienen la obligación de aplicar gel a base de alcohol a sus clientes. 11. Estarán tomando las medidas de precaución que consideren necesarias, como el cierre de parques, 11. La aplicación de gel a base de alcohol y todo lo necesario para evitar el contagio del coronavirus o COVID-19. 11. Así lo dieron a conocer en un comunicado de prensa. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net 12. La aplicación de gel a base de alcohol a sus est Zentas. 14. La aplicación de gel a base de alcohol a sus compañeros y ajándимер al 100% de turismo. Final o de друзья, Family, ejemplo, sanitarias bu